Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Crobus, psicólogo del trabajo este aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable mentalmente, más equilibrada emocionalmente y más provechosa profesionalmente esta fase, esta pandemia que estamos viviendo, porque hay oportunidades también aquí y se puede ser positivos, por supuesto que se puede ser positivos, aunque los que me están siguiendo en las redes sociales, sobre todo en el Facebook, me dicen, pero Roberto, ¿qué discurso tan aguerrido que tienes, tan difícil de entender por la determinación que tienes, sobre todo con el tema de la vuelta al cole? Parece que estás en contra de la vuelta al cole. Bueno, habrás visto vídeos también aquí que te hablaba precisamente de las, digamos, de las falacias, de las creencias erróneas sobre las que estamos basando la vuelta al cole. Efectivamente, la vuelta al cole, desde mi punto de vista, en un principio consideraba que, bueno, y sigo considerando, que tiene sus riesgos siempre y cuando no se respetan la medida de seguridad, ¿bien? Siempre y cuando no se respeten la medida de seguridad. Y los colegios que no respetan la medida de seguridad no deben de abrir. No deben de abrir porque son como aquellos camiones que meten en las carreteras y no han pasado la ITV y a lo mejor en un determinado momento no les funcionan los frenos y acaban chocando y creando desastres y haciendo daño a los demás. Y claro, los responsables de esos camiones tienen que pagar, pero en la administración parece ser que todo se diluye porque es res pública, ¿no? Cosa pública, no es de nadie. Y eso es un elemento importante. Pero en este vídeo te voy a hablar de todo lo contrario, sí, tal vez te vaya a encantar esto. Hay elementos positivos de la vuelta al cole. ¿Por qué hay que volver al cole en una situación como esta? Porque los hay y te quiero decir cuáles son esos elementos. Son tres elementos, de momento tengo esos tres elementos, que son, que hacen que es muy importante y que debamos de defender la vuelta al cole presencial siempre y cuando se respeten las medidas de seguridad. ¿Quieres saber cuáles son esos elementos? Te los voy a contar enseguida. Pero antes, hoy te lo voy a decir antes, te lo voy a decir ahora, en lugar de decírtelo al final del vídeo. Dale a like, dale a like al comparte, dalo a conocer, si es que te está gustando este canal. Participa en los comentarios de abajo, eso es muy importante también. Y con esto vamos entonces a los elementos, los tres elementos que hacen que la vuelta al cole sea importante y en el necesaria. El primer elemento tiene que ver con la disciplina. Sí, la disciplina. Después de seis meses estando en casa, los niños, habrás notado, si tienes hijos, han roto muchísimo sus patrones y sus hábitos. La disciplina es lo que forja el carácter de una persona. Y ya de partida, la educación española carece de una disciplina rigurosa, en general. La vuelta al cole, una situación pandémica como esta, con todas las medidas de seguridad que hay que seguir y que se le exige a los niños, hace que los niños tengan que seguir esas normas. Y entonces, digamos, esa situación se convierte en una magnífica oportunidad para volver a educar en disciplina a las juventudes españolas. Por tanto, es una gran oportunidad, una oportunidad magnífica, algo que no hemos tenido durante años y años y años de reformas, contra reformas educativas, donde se ha perdido muchísimo el papel del docente, el papel del director, la autoridad. Estamos en un momento en el que todo esto lo podemos rediseñar y los niños pueden aprender nuevamente a convivir con la disciplina y respetar la disciplina, porque respetar la disciplina es también respetar a los demás. Por tanto, una magnífica oportunidad, por esa razón, esa es la primera razón por la que los colegios tienen que abrir. La siguiente razón tiene que ver con el uso de la mascarilla, ¿bien? Tiene que ver también con la disciplina, porque a través de cómo aprenden a usar la mascarilla, también aprenden una disciplina. Pero, ¿qué tiene que ver esto del uso de la mascarilla? Sí, porque, claro, estando en casa, los niños no tienen percepción del riesgo que hay, están protegidos cuando, sin embargo, tenemos que educarlos en que se autoprotejan, en que cuiden de sí mismos. Esta no será la última pandemia que vamos a vivir, ¿bien? Por lo tanto, no podemos mantenerlos aislados, no podemos mantenerlos ajenos a todo lo que está pasando. Y, sobre todo, el hecho de que nosotros los padres les digamos que tienen que llevar la mascarilla, y lo hemos visto también este verano, yo a mis hijos se lo decía, mis hijos me decían, pero papá, nadie lleva mascarilla, ¿por qué la tenemos que llevar nosotros, no? Bien, el colegio, de alguna manera, iguala esas condiciones, porque todos los niños, a partir de primaria, tienen que llevar mascarilla. Por tanto, si quieres ir al colegio, tienes que llevar mascarilla. Si estás en el colegio, tienes que llevar mascarilla. Y ver a otras personas de sus edades que también llevan la mascarilla, esto les ayuda a normalizar la situación. Por lo tanto, es muy importante en ese sentido. Tenemos, por tanto, el primer elemento, la disciplina. El segundo elemento, la normalización y la autoprotección a través del uso de la disciplina y de las medidas de protección individual. Bien, voy a mirar la chuleta que tengo aquí porque hay un tercer elemento y tiene que ver con la proliferación del virus. ¿Qué tiene que ver esto de la proliferación del virus? Sí, que posiblemente, no digo que los colegios sean los lugares más seguros donde están los niños, porque hay muchos colegios que sabemos que no cumplen con las medidas de seguridad. Pero para aquellos que cumplen con las medidas de seguridad, el colegio es el mejor lugar donde pueden estar los niños. ¿Por qué? Porque de no estar ahí, entonces estarían en otros lugares, estarían yendo a reuniones familiares, estarían viéndose con otros niños en la calle, aunque la calle normalmente es bastante segura, pero estarían mezclándose de una manera indisciplinada entre ellos, sin respetar las burbujas y, por tanto, claro, hay que conseguir también los padres, ¿no? Si no lo llevan al colegio, lo tienen que llevar a otros sitios y, al final, esa mezcla puede contribuir a una proliferación mayor del virus. Lo mejor es que los niños estén en el colegio, porque ahí se van a mover mucho menos, van a interactuar con un número más limitado de personas respecto a lo que posiblemente hayan estado haciéndolo a lo largo del verano. Pero, al respecto, he de decirte también una cosa, que tal como se ha hecho en determinadas regiones, esta medida quizá acabe siendo contraproducente. ¿Por qué? Porque hay regiones en las que se han eliminado las actividades extraescolares, por ejemplo. Por tanto, al finalizar las clases, aquellos padres que necesitan que los niños estén aparcados, entre comillas, en otros lugares y no se pueden encargar de ellos los abuelos, ¿qué hacen? Lo llevan a centros privados. Claro, en esos centros privados rompen la burbuja, la burbuja en la que estaban, se van a otra burbuja y luego, si se contagian ahí, importan el virus en su burbuja, ¿no? Desde mi punto de vista, lo mejor que se podría haber hecho era ampliar al máximo el horario escolar. Es decir, llevar el colegio a ocho horas, ocho horas diarias, con comida, bueno, o comiendo en casa a los niños, pero ocho horas. ¿Por qué? Porque esto permite un mayor orden social, permite que los niños se mantengan en el mismo lugar con las mismas personas más tiempo. Y además, esto a nivel de conciliación facilita muchísimo que los padres puedan trabajar. En la situación que tenemos ahora, a media tintas, es quizás lo peor que podamos tener, porque al final, esta burbuja no son burbuja y son celdas abiertas en las que el virus va utilizando a los niños como puentes para pasar de burbuja en burbuja. Lo general hubiese sido ampliar al máximo el horario de los colegios, además porque se prevé que mucho tiempo los niños estarán en casa. Por tanto, si al final del año académico, al final del año académico, entre un 30 y un 40% del tiempo lo van a pasar en casa medio confinados por los brotes que pueda haber, etcétera, la mejor manera de recuperar la clase es tener jornadas educativas, jornadas de colegio-instituto mucho más largas. Y los niños se pueden hacer con ellas. Eso es como yo lo hubiera planteado. ¿Por qué? Porque precisamente la proliferación, sí, los colegios pueden ser una medida de contención de la proliferación siempre y cuando los niños van al colegio y están en el colegio desde la mañana hasta que los recogen los padres y se los llevan nuevamente a casa. Sé que es un esfuerzo considerable a nivel social, un cambio radical de hábitos, pero en aquellas sociedades seguramente donde esa modalidad de estudios está más implantada están teniendo bastante menor proliferación del virus. Bien, estos son los tres elementos positivos por lo que es aconsejable llevar los niños al colegio. Repito, disciplina, el tema también del uso de la mascarilla que permite una normalización de la situación para los niños. Y tercero, tenemos el tema de contener la proliferación siempre y cuando los niños estén el mayor tiempo posible en el colegio con la misma burbuja. Bien, me gustaría saber tú qué opinas al respecto, si tienes otras ideas y si tienes más puntos a añadir como elementos positivos para que los niños vuelvan al cole, siempre y cuando las circunstancias garanticen su seguridad, la seguridad de las familias. Me gustaría que lo indicaras en los comentarios de abajo. Como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede ayudar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito o suscrita a este canal, que te suscribas porque van a salir más vídeos como este. Bien, con esto es todo. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!